Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Tutorialsnet. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de vídeos de cómo crear y diseñar un formulario de registro. En el vídeo anterior vimos cómo crear una base de datos y además crear en esa base de datos una tabla, en este caso denominada registro, cuyo contenido va a ser los datos que un usuario va a ingresar cuando se registre con nuestro formulario. En esta tabla definimos cuatro columnas, la primera ID para asignar un número a cada registro, después RealName que se refería al nombre de la persona que está registrando, después NIC que era un NIC de usuario que iba a utilizar esa persona en nuestro sitio web y después PASS para que sólo esa persona pudiera entrar a esa cuenta. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como ya dije, diseñar ese formulario de registro. Para ello voy a cerrar esta ventana y me voy a ir al directorio raíz de mi sitio web en el que voy a crear otro subdirectorio llamado por ejemplo registro y donde voy a tener los archivos que me hagan falta para crear este formulario de registro. Voy a tener, en este caso voy a tener dos, el index.php donde voy a crear el formulario de registro y después otro por ejemplo llamado registro.php donde realice las operaciones del registro. Entonces en este vídeo nos ocupa crear la mayor parte de ese archivo index.php. Por lo tanto me voy al notepath++ y me voy a file y save fast. Es decir, guardar como voy a guardar ese archivo index.php en el mismo directorio de registro. Aquí lo tengo y voy a guardar un archivo index.php que voy a crear a continuación. Pero esa codificación de ese formulario va a ser en html. Entonces este vídeo va a estar enfocado a esta codificación de ese formulario de registro en html. Por lo tanto comienzo con la etiqueta html y la cierro. Posteriormente el encabezado con head y el cuerpo body y body. Ahora lo que voy a hacer es asignar un título al formulario de registro con esas etiquetas y le voy a dar el título de formulario de registro. Y al cuerpo de mi formulario de registro pues también le voy a poner un título con header1. Ahí lo tenemos y pues le pongo el título de formulario de registro. Entonces voy a salvar este documento, lo voy a guardar, me voy al logo host, al servidor local y me voy al directorio de registro. Y aquí lo tenemos, lo voy a registro y como veis ya tengo una página con el título formulario de registro y un título para el cuerpo también llamado formulario de registro. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear el formulario mediante una tabla, dos columnas y cuatro filas que eran, bueno tres filas con el nombre, bueno perdón si cuatro, el nombre, el nivel de usuario y las dos peticiones de contraseña. Entonces cuatro filas, dos columnas y después pondré los botones de registro y restablecer datos. Entonces voy a mi documento y creo un formulario form y por el método post y pues la acción se va a desarrollar en este mismo documento. Entonces lo creo de esta manera y cierro la etiqueta form. Bien ya tengo el formulario y ahora me voy con la tabla. Entonces table, abro la tabla, como veis yo no voy a establecer ningún tipo de diseño, eso es personal de cada persona y de cada página. Y lo que voy a hacer ahora es crear la primera fila con tr, table row, aquí lo tenemos y finalmente pues dos columnas. Con td y td. Td, lo cierro, lo vuelvo a abrir y lo vuelvo a cerrar. Bien, pues aquí tenemos dos columnas donde la primera por ejemplo va a ir nombre y apellidos, dos puntos y en la segunda columna vamos a crear un campo que haga referencia a ese nombre y apellidos. El cual va a ser un input del tipo nombre y el nombre de este input va a ser el real name también. Y no vamos a poner ningún valor, ningún value y lo dejamos de esta manera. Voy a guardar el documento, como ya visteis, con ctrl s y me voy al localhost, a ese directorio, actualizo y como veis ya me aparece nombre y apellidos y seguidamente el campo para rellenar. Bien, entonces voy a continuar y voy a pedir ahora el nick de usuario, por lo tanto copio esta fila. La tenemos aquí y pongo el nick de usuario, el tipo nombre y el nombre de este input va a ser por ejemplo nick. Ahora voy con las contraseñas, desde la fila pues la copio, la pego y pongo contraseña. Y diréis, ¿por qué no la copia dos veces? Porque ahora voy a anotar una segunda contraseña y como tengo que cambiar el tipo pues lo hago más rápido. Así password y nombre pass. Vuelvo a copiar esta fila, la pego debajo y la columna va a ser repetir contraseña. Y tipo password y el nombre repas. Bien, pues estos son los campos que hay que cubrir. Vamos a ver el resultado, actualizo y como veis tengo una tabla de cuatro filas y dos columnas. Bien, como veis un diseño simple pero eso es como ya dije de cada uno. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es colocar esos dos botones. Para ello lo que vamos a hacer es salirnos de la tabla y vamos a colocar un input del tipo submit con el nombre de submit y con value el valor que va a tomar va a ser registrarme por ejemplo. Para que el usuario cuando lo vea le dé a clic y se registre. Y además otro input del tipo reset. Aquí lo tenemos, guardo el documento, actualizo y como veis ya me aparecen también estos dos botones. Entonces como veis ya tenemos el formulario creado donde podemos insertar datos. Como veis ya tenemos contraseñas aparecen de esta manera con el tipo password de ese input. Y este vídeo ha finalizado, ya hemos diseñado y creado este registro, este formulario de registro perdón. Y lo que tenemos que hacer en el siguiente vídeo es darle funcionalidad. Es decir, cuando cubra los datos, que pasa si le da a registrarse. Como veis ahora resuelve con los datos, se borran. Entonces si yo ahora por ejemplo hago esto y lo de registrarme, pues en este momento es lo que tenemos que decidir en el próximo vídeo. Es decir, que hacer con los datos que nos ha introducido el usuario. Bien, pues este tutorial ha finalizado y con el tercer vídeo finalizaremos esta serie de creación de un formulario de registro. Bien, pues esto ha sido todo. Dadle a like si os ha gustado, favoritos, suscribiros, lo que ya sabéis de siempre.